Bueno, así de actualizar los títulos, vamos a pasar a presentarlo a él, a Gerardo Schaffer, con... ¿Hoy es? ¿Miercoles? Hoy es miércoles. Re-Viralizados. Bueno, ayer perdimos con Paraguay. Todo el mundo está hablando, todos los periodistas están hablando, van a seguir hablando por los siguientes días y la gente en las redes sociales también. Así que vamos a ver los memes, algunos de los memes en realidad que estaban circulando. ¡Qué miedo! Ahí tenemos el primero, con Messi y sin Messi. ¿Se acuerdan de este personaje? Ricardo Ford tomando champán en una limusina, con Messi por supuesto, y sin Messi comiendo pizzas en la calle, en la vereda. El gol del Kun Agüero, esto siempre aparece. Siempre aparece, me acuerdo, tenía el gol de Silva, el gol de Palermo, el gol de Gigliotti, y el gol de todos los jugadores de Boca. Se lo ve chiquito el Kun Agüero ahí. Bueno, acá se acuerdan, ¿no? Esta película. Relatos salvajes. Por mí se pueden ir todos, bueno. Ayer mucha gente en las redes sociales querían que se batan todo. El Kun Agüero, por eso estaba distraído, dicen la gente de EAMEO. Especialistas en hacer memes. Bueno, y acá le tenemos también a el Kun Agüero definiendo, un robot durísimo. ¿Tan así esto? Todos los periodistas andan a prender la radio. Bueno, acá le tenemos a Bauza. Es igual. También le decía que es parecido a un personaje de plastilina. Un dibujito animado que siempre figura. Bueno, esta me pareció a Bauza. Y esta es, bueno, la estatua que aparece en la película del museo. No se puede dar, pero... Así que, bueno, hay de todo un poco. No sé si había... ¿Ese era el último, Che? No sé, vos fijaste, es tu bloque. Bueno, sí. Vamos a seguir ahora y vamos a ver ahora que está pasando en todo el mundo una epidemia de los payasos asesinos. La gente se disfraza y empieza a asustar a otras personas, a los que tienen miedo justamente. Y en Reino Unido un youtuber decidió hacer un video. Al principio no le fue muy bien. Logró asustar a algunos, pero uno se enojó y le metió un par de piñas. Mirá. Qué miedo la palabra epidemia de payasos asesinos. Claro, ¿no? Porque empezó en Canadá, después se trasladó a Estados Unidos, ahora a Reino Unido y al resto de Europa. Este es un youtuber, ahí está la cuenta. Gera, no es suficiente con que sean payasos nomás también, tienen que ser asesinos encima. Bueno, es la idea de asustar a los otros, ¿no? Bueno, no todos los youtubers son así, son youtubers trolls denominados así en las redes sociales. Los que molestan a los demás. Este se llama Ashley Symes, es británico, tiene 23 años, esa es su cuenta. Y bueno, el cambarógrafo tuvo que salvarlo ahí al principio cuando veíamos que le pegaba una piña. Es que hay gente que reacciona mal. Por supuesto no tendría que haber puesto esa parte del video acá, si lo logra asustar a las otras personas. Bueno, pero está bien que muestre que no siempre sale bien. Puede fallar, dijo tu chamo, por ejemplo. Bueno, pero viven de eso, se arriesgan a eso. Esto es en Chatham, al suroeste de Londres. Y le dan mala fama a los payasos. Los payasos para mí siempre tuvieron mala fama. No. Sí. Por culpa de esta gente tiene mala fama. Los payasos no son ni buenos ni malos. Los payasos que yo apruebo son Crusty. Crusty. ¿Crusty el payaso? Crusty porque... Porque es de los Sims. Porque es alcohólico, fuma, es drogadicto. Me estás diciendo que hago apología a esas cosas, Gerardo Schafer. Qué vergüenza. Acá, bueno, acá algo de vuelta al momento. ¿Dónde le pega una piña? Y hay gente que puede reaccionar mal, puede terminar muy mal. Y los medios están replicando esto justamente para que la gente deje de hacer, de disfrazarse de patazos asesinos y asustar a gente. Porque realmente puede terminar mal. Imaginate que se terminen matando a alguien. O sea, un susto por un paro o que alguien se enoje verdaderamente. Yo había visto uno. Y termine golpeando. Te voy a decir a los dos porque me parece que tienen una idea errada del payaso. El payaso es bueno, el payaso no lastima, el payaso no molesta. No es el auténtico payaso el que están viendo y el que creen ustedes dos. El payaso bueno es el que está en los cumpleaños y no molesta a los niños. Pero este es el de la película, por eso. Pero las películas de terror se encargan de ponerte payasos asesinos y eso no está bueno. Hay una muy mala reputación en los payasos y a mí no me gustan los payasos, por más buenos que sean. No confío en los payasos. Bueno, eso fue todo y para despedirme les voy a dejar con un trailer de Resident Evil 6. El capítulo final que va a salir a finales de enero, el 26 de enero acá en Argentina. Ellos dicen la última saga, pero habrá que ver si realmente pasa eso. Está la protagonista Alice, la misma de siempre. Mila Javavich. Mila y, bueno, ella es mujer del director. Sí. Así que imagínense. Ah, curro ahí, eh. En el 2002 empezaron a salir estas películas y, bueno, ahora llegó la número 6. Capítulo final, les dejo ese trailer. Está subtitulado desde el segundo. En agosto le había pasado el primero. Ahora como que agregan más información. Así que les dejo disfrutar con eso. Nos vemos mañana con MMM. Nos vemos mañana, Jera. Chau, gracias. Vamos a ver qué onda Resident Evil. I can't remember much before all this started Sometimes I feel like this has been my whole life Running Killing My name is Alice and this is my story The end of my story Ten years ago in Raccoon City, there was an outbreak It spread across the world within days One way or another, our world is coming to an end The question is, will we end with it? Alice, Alice Umbrella developed an airborne antivirus It would destroy the T-virus I have no reason to believe a word you say True, but I can offer you something you want very much What is that? Revenge We can end all this I have to get to the hive When we go together What are we gonna do? We're gonna kill every last one of them Grab some gear This is what I do We played a long game, you and I But now it's over Is that all you got? Cause if it is, I'm gonna have to kill you . Yeah . . . . . Arrancamos reviro de noticias de día miércoles, día de lluvia, pero no te preocupes porque vamos a empezar con esta información, último momento, y te cuento que una investigación de la Universidad de Washington concluyó que las represas de los climas tropicales contribuyen al calentamiento global. Sucede por los gases metanos que produce la vegetación tapada por el agua embalsada. Los gases metano de la vegetación bajo agua son los mismos que producen los pedos. Al estar rodeado del embalse de Yacyretá y conviviendo con el gas metano, fácilmente podríamos concluir que vivimos de pedo. Ay, no, 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 no. Qué manera de vivir. En el Torneo Federal del Asado, una pareja de cocineros mendocinos fueron los ganadores. Sin embargo, los asadores que fueron desde Misiones obtuvieron una mención especial por la mejor colita de cuadril. Cuando les preguntaron a estos misioneros cómo logran hacer una colita de cuadril tan rica, ellos dicen que tienen experiencia porque están acostumbrados a hacer la larga cola a Paraguay. Entonces, bueno, les queda la cola cuadrada. Y con esto hacen la raya cuando llegan al otro lado. Organizaciones protectoras de animales se movilizan por los caballos muertos en el hipódromo de Posadas. Denunciaron que los caballos en competencia son drogados con anfetaminas para soportar las carreras. La teoría de que estarían drogando a los caballos quedaría evidenciada a través de el siguiente video. Se pasan con los medicamentos, me parece. Ahora te cuento que Mauro Icardi presentó su libro Siempre Adelante. El jugador del Inter cuenta en su libro parte de su autobiografía. Por su parte, su esposa Wanda Nara reveló que la hija que tendrán ambos se llamará Isabela. De esta manera, Wanda confirmó que está, bueno, confeccionando los escarpines para la beba que espera. Y por otro lado, en el libro de Icardi también se habla de lo que significa ser pata de lana. Momento cuando encontraba una pareja haciendo escarpines. Tejiendo escarpines. En todo el mundo se conmemora la Semana del Huevo. Escucha bien lo que te voy a decir. La Argentina se ubica en el puesto número 13 de los países más consumidores de huevo en un ranking liderado por México, seguido por Japón y Bielorrusia. Si bien Argentina no lidera ese ranking, está primera en el ranking de tocadores de izquierdo gracias a las siguientes personas. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! O también gracias a la siguiente persona. ¡Ay! Hacelo, hacelo. O también la siguiente imagen. ¡No! Mala suerte, mala suerte, no. La manera de evitarlo. Está bueno el consejito. ¿Sabés lo que también podríamos evitar? ¿Qué cosa? Pasar frío o mojarnos con la lluvia mañana. Por eso te voy a contar cómo va a estar el pronóstico del tiempo. Bueno. El día de hoy vamos a continuar con las lluvias. Vamos a llegar a tener una máxima de hasta 31 grados centi... grados. ¿Quiere salir el centímetro siempre? El día de mañana, jueves, seguimos con las lluvias, continuamos con lluvias. Vamos a tener una mínima de 25 grados, 32 grados, la máxima humedad, pero con vientito, con frío, así como lo estamos sintiendo el día de hoy. Y el viernes finalmente van a seguir las lluvias, la verdad que no va a haber mucha variación. Solo vamos a llegar a un 36 de pico de máxima de temperatura, mientras que una mínima de 22 grados. Así que tengan los pilotos bien a mano, que tengan los paraguas. No se olviden de los paraguas, damas y caballeros, en ningún lugar, porque eso suele pasar. El paraguas es el olvidado, es el abandonado, es el descartado siempre que vamos a un lugar. Algo como Vicky Zipolitaki tenía al piloto a mano ahí, ¿no? Bueno, se supo acerca de eso. ¿Entendiste, no? Entendí. Bueno, y hasta el domingo va a haber mal clima en la ciudad. Pues, a decir, que va a llover, según bueno, contábamos hace un rato. Gracias a todos por estar allí. Gracias a Lola Mola por vestirnos durante la semana. ¿Y vos? Gracias a María Bendecida. Y nos vamos a encontrar mañana con mucho más de Revirados. Así que quédate con nosotros y también recordá que nos podés ver en nuestra plataforma web www.territoriotv.com.ar Por si te perdiste el programa de hoy y te morí de ganas por verlo. Sí, sí. Te date una vuelta por la página. Sigue la luz, sigue la luz. Mira la luz que tengo en mi frente. Sigue la luz para decir hasta mañana. Hasta mañana, gente. Chau, chau.